¡Hey hola que tal amigos coleccionistas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, el día de hoy tenemos video revisión de las figuras McFarlane Toys de Midoriya y Bakugo, así que quédate y bienvenido a Blockbuster. Pero antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas al canal, le piques a la campanita para activar las notificaciones y dejes un buen like. Tenemos un montón de contenido revisión de figuras Marvel Legends, DC Multiverse, figuras Bootleg, checa mi trabajo y si te gusta mi contenido deja un buen like y suscríbete al canal. Comenzamos revisando los empaques, tenemos el logotipo de MyHivaAcademy en la parte superior, las figuras y sus accesorios, un arte animado de cada personaje y su respectivo nombre. En el primer lateral también tenemos los nombres de cada personaje, el logo de McFarlane Toys y el de Funimation. En la parte de atrás tenemos un arte animado del personaje con los demás personajes que conforman esta web de cuatro figuras, el logotipo de MyHivaAcademy y el de McFarlane Toys. En el siguiente lateral tenemos el mismo logotipo de MyHivaAcademy y de McFarlane Toys. En la parte de arriba tenemos a los personajes de este anime o al menos una parte y en la parte de abajo tenemos el código de barras y un montón de letritas. Como accesorios intercambiables tenemos dos rostros para Midoriya o Deku y vamos a regresar más a detalle. Dos pares de manos intercambiables, tenemos estas manos entreabiertas, están más o menos en la misma pose. Tenemos este blanco opaco de los guantes y este par de puños. El detalle de la puntura no es el mejor pero está bien. Tenemos las basecitas negras de McFarlane Toys pero esta ocasión con el logo de MyHivaAcademy. También la textura es un tanto diferente, no son como las de Easy Multiverse, son un poco más brillantes. Tenemos para Bakugo estas manos geniales con las explosiones saliendo de sus manos, no se puede retirar el efecto, viene totalmente pegado a la mano. Tenemos este plástico brillante en color naranja y estas manos entreabiertas en color naranja oscuro con verde. Están muy chidas, pero bueno personalmente yo le pienso dejar estas aunque si están algo bruscas, algo grandes. Y aquí tenemos a Deku o Midoriya y vaya que el esculpido está bastante bonito, tenemos aquí un semblante muy calmado de Midoriya. Los ojos muy redondos, tenemos esta línea nada más en la boca, la nariz, las pecas. El esculpido de cabello también bastante bonito con este color negro en el frente, casi como lo vemos en el anime. Que tal cual es su cabello, según yo veo es verde, pero bueno siempre bien acompañado de esta sombra negra en algunos mechones y en el frente del cabello. Está bastante bonito y bueno esta se retira para poder colocar la otra cara. Es algo muy poco común en las figuras de McFarlane Toys. Pero bueno, se retira, tiene aquí el orificio y se coloca el otro rostro, se embona aquí y queda de esta manera. A mí este esculpido de cara me gustó mucho más. Tenemos aquí ya la boca abierta, no viene pintada. Tenemos aquí un color rojizo en la lengua con un leve brillo muy orgánico. Tenemos los dientes en color blanco, esculpidos bien, no hay separación entre los dientes. Es también propio de un anime, no hay tanto detalle en esa parte. Tenemos las pecas, la mueca enfurecida, el color muy bien colocado de los ojos y el esculpido de la nariz. El de las orejas también, hay un leve detalle de rebaba nada más. Si tú ya has tenido una figura McFarlane Toys, pues ya sabes más o menos qué calidad de figura te encuentras. Con algunos detalles sí de rebaba o de pintura alrededor del esculpido, ya sea de la cabeza o del cuerpo. Pero en general este esculpido me gustó más. En cuanto a características de la figura se trata, por ejemplo, me gusta mucho de McFarlane Toys estos detalles de pintura que le imprime a sus figuras. Este verde oscuro muy bonito, también muy parecido a lo que vemos en el anime. Estas líneas en color negro mate con relieves, las bolsas que tienen una leve textura, vienen en un color rojo ladrillo o algo así. Con un centro en color negro mate, las rodillas en un negro brillante, el protector del pantalón en un negro mate. También me gustaron mucho el esculpido de las botas, también tiene una leve textura, aunque el detalle de la pintura negra que viene sobre las líneas no es del todo correcto. Está un poquito fuera de las líneas. Tenemos también el esculpido de las objetos, muy muy chido. Tenemos las sombreras, color blanco opaco con unas líneas en color gris oscuro. Los guantes, tenemos estas líneas en azul marino con un relieve, también no están tan bien delimitadas, pero el color es bastante bonito. Y tenemos estos rayos o estos efectos de la fuerza de Deku que vienen en un plástico verde translúcido. Estos rayos no se pueden retirar, sí se pueden desmontar un poco de los guantes, pero vienen pegados a la parte del codo. Aquí igual pudieras tratar de quitarlos si te molestan, pero pudieras dañar la figura, yo no te lo recomiendo. Y los puedes enrollar como a ti te guste, como a ti te parezca. Igualmente los puedes retirar para hacer el intercambio de manos. Tenemos también el gorrito muy chido, pero no se puede remover, también viene totalmente debido al molde de la figura. Tenemos aquí los ojos pintados en color negro, nos viene como tal el edificio. Y tenemos la parte del frente reposando aquí en el cuello de Deku. Ahora, en cuanto a articulación, igualmente propias a una McFarlane Toys. Tenemos un split, pero es bastante reducido. La parte aquí de los protectores topan con los bolsillos que tiene en la cintura. Tenemos un movimiento de pierna de unos 90 grados. Tal vez un ángulo un poquito más abajo, pero sí, yo pienso que es un 90 grados. Tenemos articulación en la rodilla, dos puntos de articulación. Articulación en la bota, hacia adelante, hacia atrás, giro de 360 grados con su articulación adicional en la planta del pie. Tenemos un giro de 360 en la parte del pecho con un movimiento de 90 grados en el brazo. Un giro de 360 grados y una articulación de mariposa, aunque bastante corta. Tenemos un giro de 360 también en el bíceps y dos puntos de articulación en el codo. Vean esto lo que les comentaba de la calidad de McFarlane Toys. De repente suelen zafarse los brazos o las piernas. Pues bueno, eso no quiere decir que vengan rotas ni nada, ni mucho menos. Se pueden volver a colocar los brazos sin ningún problema, pero si en la parte de la articulación, cuando forzas un poquito, pues sí se desprenden las articulaciones. Hay que tenerlo en cuenta. Tenemos un giro de cabeza de 360 grados con un movimiento lateral regular. Movimiento de cabeza hacia abajo prácticamente nulo. Y el movimiento de cabeza hacia arriba también es bastante corto o prácticamente nulo. Si la forzas mucho, incluso se llega a zafar la cabecita. Y aquí tenemos a Bakugo. Y bueno, también el esculpido de cabeza me gustó bastante. Tenemos esta expresión bastante confiada y siniestra propia del personaje. Los ojos en un color naranja con una pupila negra. Y el antifaz con un leve relieve. Incluso la boca también tiene leves relieves en el corte de los dientes y alrededor de la boca. Tenemos este cabello en color arena. Bastante bonito. Y tenemos estos detalles del antifaz o de la máscara que tiene la parte trasera de la cabeza. En un color naranja con un borde negro en el centro. Y en cuanto al molde, pues la verdad también está bastante bonito. En cuanto a colores de pintura y relieves. Eso no tengo ninguna queja. Vean el detalle aquí de las granadas que tiene colocadas en los brazos. Estas granadas no se pueden retirar. Por si se lo preguntaban, forman parte del molde del brazo. Aquí lo único que puedes hacer es retirar la mano y colocar los otros cambios con los efectos. Tenemos también aquí los detalles de las granadas alrededor del cinturón. En un color verde metálico con algunos detalles grises. Y vemos este naranja también brillante alrededor del traje. Este detalle también, estos lanzacohetes me parece que son. Que tiene aquí en el cuello. Tenemos también negros mates alrededor de lanzagranadas. Y tenemos este gris semi metálico o semi brillante. El detalle de las rodilleras también está súper chido. Con algunos detalles naranjas en el fondo. Líneas verdes. Tenemos las botas en color naranja. Detalles naranjas también alrededor de las botas. No están muy bien pintados aquí. Aquí vemos aquí un poco de pintura fuera de los puntos. Sobre el negro. Y tenemos en la parte trasera pues algunos detalles menores. Como este naranja en el cinturón. Algunos detalles verdes también en la parte trasera. También aquí el detalle de pintura no está muy bien delimitado. Pero bueno en cuanto al color de la pintura picada. Y el detalle del molde. No tengo ningún problema. Vamos a ver qué tal las articulaciones. Bakugo tiene dos puntos de articulación en la rodilla. Pero son bastante toscos. Me cuesta bastante trabajo moverlas. Temo que se vayan a romper. Si son bastante toscos. Yo creo que aquí con el movimiento continuo. Se van a ir aflojando un poco. Tenemos una articulación en el pie hacia adelante. Muy corto hacia atrás. Giro de 360 y su articulación en la planta del pie. Tenemos un split. También un poquito limitado. Pero mejor que el de Deku. Tenemos un movimiento de pierna de 90 grados. Movimiento de pierna hacia atrás. Limitado. Con un giro de 360 en la cintura. Está muy bien. Pero vean. Se zafa también aquí. Si haces el giro. Hay que volver a ensamblarlo. Tenemos un giro de 360 en el torso. Al menos un movimiento lateral. Está bastante forzado este movimiento de la parte del pecho. Aquí temo que si lo forzo de más se pueda romper. Tenemos un movimiento de brazo. Vamos a ver. Es bastante tosca la articulación de este Bakugo. Pues no. No logra hacer el movimiento de 90 grados. Se queda nada más así. No hay movimiento de 90 grados en el brazo. Tenemos un giro de 360 en el bíceps. Y en la totalidad del brazo. Tampoco veo que tenga articulación de mariposa. Como es usualmente en las figuras McFarlane. Tenemos dos puntos de articulación en el codo. Pero es un codo bastante delgado. Es muy flaquito. Hay que tener mucho cuidado de no romper esta articulación. Se ve bastante flexible. Giro de 360 grados en la cabeza. Con un movimiento lateral bastante bueno. Movimiento de cabeza hacia abajo. Muy corto. Y el movimiento de cabeza hacia arriba. También es bastante corto. Y así lucen las figuras de Midoriya y de Bakugo juntas. Y vamos a ver sus medidas. Tenemos una altura de 16 centímetros para Midoriya. Y para Bakugo tenemos una altura similar de 16 centímetros. Pero si tomamos en cuenta también el largo de esta parte de la máscara. Mide unos 16.5 centímetros. En mi opinión tenemos dos buenas figuras de estos personajes. A mi me gustó sobre todo el color de pintura que le impugnieron a las figuras. Están muy llamativas. También tenemos los esculpidos de rostros. Que se parecen mucho a lo que vemos en el anime. Los accesorios que le agregaron también. Completan muy bien estas figuras. Cosas que les cambiaría. Pues detalles propios de la marca McFarlane Toys. Como es que tengan articulaciones un poquito cortas o limitadas. Y el detalle de que se les hace un brazo. Que se les hace la cabeza. Que creo que son cosas que si tú ya tienes figuras de la marca. Pues sabes que es lo que le duelen a este tipo de figuras. Pero aún así te las recomiendo. Eso sí. No te recomiendo pagar arriba de 400 pesos por cada una de estas figuras. Aprovecha algunas promociones que se vienen para este fin de año. Yo las conseguí al 2x1 en la tienda en línea Epicland. Les avisé en la comunidad de YouTube. Y les avisé también en la página de Facebook. Para que estén al pendiente de todas las ofertas. Y ya sabes si te gustó el video. Por favor deja un buen like. Suscríbete para tener más contenido de este tipo. Y pícale a la campanita para activar las notificaciones. Y hasta entonces nos vemos en el pasillo de juguetería. Chau chau. Chau chau.